¡Ya estamos de vuelta! Y ahora con unas deliciosas carne con alubias. ¿Quién quiere? ¿Quién dijo yo? Y aparte estas están fáciles de hacer rápidas. Mucha proteína, mucha cosita bonita, deliciosas. Oye, y Chela, ¿está buena, no? Ahí les dan los ingredientes. Anoten. Para esta receta vamos a utilizar... Dos cucharadas de aceite de canola. Una cebollita mediana, picadita. Dos tazas de alubias que estén cocidas y estén escurridas. O bien de estas de lata, ¿no? Las nada más escúrranlas y enjuáguenlas con tantita agua. 800 gramos de carne de cerdo magra en cubos medianos. Cuatro jitomates sin semilla y picados. Una taza de cerveza oscura, obvio. Dos cucharaditas de salsita inglesa o al gusto. Dos cucharadas de azúcar morena. Una cucharadita de pimienta negra que esté recién molida. Dos cucharadas de mostaza Dijon. Cuatro rebanadas de tocino de pavo que esté picadito. Y además dos... Una o dos cucharaditas de vinagre de manzana. O de este vinagrito blanco también está bien. También podría ser balsámico. El rollo con el balsámico es que puede llegarse a quemar... Como es más dulce, pues de repente si se quema... Y aparte está más caro, ¿no? No, pues el vinagrito blanco igual le queda bien. Vamos a agarrar una... Ven, René. Una tablita de picards. René, hola, René. Que está por acá. Porque ahora sí... Vamos a picar, a hacer todo el rock and roll. ¡Woohoo! ¡Híjole! Sí, sí lo caché, ¿verdad? Sí te caché, René. Ya no te libras. Ok, voy a tomar un cuchillo para picar la cebollita. Y recordando que... Ok, la cebolla la vamos a cortar a la mitad así. Y este... Recordando que... ¿Qué les iba a recordar? Para no llorar dicen que se le quitan las primeras dos capas de cebolla. Yo siento que es un desperdicio. Yo nomás le quito una. Y por cuestiones de higiene, en mi caso, ¿eh? Digo, aparte que las lavas y todo el rock and roll, pero siempre es como que bueno quitarle esta partecita. Esto nunca lo tiren. Estas cositas, váyanse haciendo un toper, eso es lo que hago yo. Se van haciendo un topercito, una cosa con... Con todas las cositas que... ¿No? De estas que sobran. Para después hacer un... Un consomé. ¿No se ponen luego a hervir su pollito en la semana? Si ustedes llevan el pollo para hacer una tinga o... Este... ¿Qué? Un caldito tlalpeño, lo que sea. Ahora, estas pedacitos hacen que el caldo sepa más sabroso. Las verduritas viejas y todo eso, tampoco las tiren porque para los calditos son re buenas y por lo menos se ocupan, ¿no? Entonces, picamos nuestra cebolla. Y... También puede ser cebollita morada, cebollita cambray. ¿Qué cebollita les gusta? Una cambray, ¿verdad? Asadita. ¡Ay, qué rico! Oye, con esto, todo esto guardan. Con opalitos. ¡Qué delicia! Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar esto del fuego y voy a poner un poquito de aceite de oliva para que se empiece a calentar. Mientras tanto, voy reservando mis ingredientes porque tampoco quiero que se me pase de cocción la cebollita y la tengo y te hay que picar todavía la carne, ¿no? ¡Carne de cerdo! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! Ok. Todo mundo tiene la falsa creencia de que para estar a dieta hay que comer pollo. ¿Sí o no? Entonces, pechuga de pollo, pollo en salsa verde, pollo en salsa roja, pollo para dormir, pollo para comer, pollo para correr, pollo para desayunar, pollo para pollo. ¿Qué pasa con el pollo? Es una carne blanca, ¿no? ¿De qué color es este rock and roll? No, es blanca. Bueno, también se llama blanca. Es del mismo color que el pollo, ¿no? Con la enorme diferencia. Esta es carne blanca. Esta es carne blanca. También se considera carne blanca. Es súper magra. Tiene una súper... ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Belmoto. Belmoto. ¿Quién es? ¿Por qué? Es Belmoto. ¡Belmoto! ¡Mi rey! ¿Cómo es Tonya Moich? Este es una carne blanca de altísima, de una proteína muy bonita. A mí me encanta esta proteína. ¿Qué sucede? A diferencia del pollo. El pollo ya trae tanta hormona. Oigan, un pollito a los seis meses ya le están dando cuerda porque ya lo engordaron con hormonas del crecimiento porque, este, aparte le dan muchísima medicina. Los engordan de a tiro. ¿Han visto cómo engordan a los pollitos? Es una, es hasta de llorar, no manches. Este, y el cerdo, bueno, pues es una carne muy nutritiva también. Ay, que es horrible también verlos pasear. Han ido a las carreteras y que van en las... Ay, yo siempre siento horrible. Que van en las, este, en los camiones estos enormes mil cerditos amontonados que van al matadero. Ay, ya sintió feo. Pero pues su carne es muy rica, es muy saludable. Eh, de ahí salen muchas piezas deliciosas, el tocino, el jamoncito, todo es bueno. El chicharrón, papá. ¡Mike! El chicharrón, mi rey. Estoy haciendo ahorita unas rebanadas primero a lo largo y ahorita lo vamos a cortar en cubitos más pequeños. Eh, que también puede ser en tiritas, digo, da igual, ¿no? En cubitos a mí me late, siempre me gusta comer algo que ya tiene como que el bocado marcadito. Pues porque es más fácil comer. O sea, bueno, yo en mi caso, porque también como tengo chamacos, mis chaparritos Dora y Tibó, pues de repente, para mí es más fácil servirles la comida ya partidita, ¿no? Así ya no estás el de, ay, no se vaya a ahogar. Y este, y pues ya está. Ahora, el cerdo, eh, es muy fácil de conseguir, lo venden en todas partes. Ahora, si no les gusta el cerdo, pueden suplir muy bien esta carne por lo que a ustedes que se les antoja, res, este, hasta el mismo pollo si quieren. Eh, yo no lo haría con pescado por el rollo de las alubias, pero sí podría ser, por ejemplo, cordero. Cordero con alubias quedaría súper sabroso. Voy a picar la carne ahora sí en cubos. ¿Ya vieron? Ahora, si se quieren evitar este paso, siempre por ahí está el carnicero, ¿no? Cuando vas al mercado, sí o no, marchantita, ¿cómo se la damos? Pues limpiecita y en cubitos, mi rey. Y rápido, te la pican, tienen unas planchas ahí maravillosas. Y en dos segunditos ya está tu carne lista, nada más para que llegues a tu casa y la hagas, ¿no? Nada más que pídanla, que sí se las desengrasen bastante bien. Es importante, es importante, este, consumir proteína nada más para proteger sus musculitos y que se esté regenerando sus tejidos y todo este rock and roll. Ahí está mi carnita. ¿Ya vieron qué rápido? Carnita en cubitos, está muy bonita. Ya sé que van a comer aquí los chamacos. La, 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 no se van a ir a enfrente, ¿verdad? No me van a traicionar, se van a comer este cerdito. Ahí está, voy a seguir picando mi jitomatito. ¿Saben qué, primero el tocino? Lo picamos en julianita rapidito. Y mientras yo lo pico esto, ¿me acompañan un corte? No se vayan, pues regresamos aquí con más En Sazón Norte.